¡Suscríbete al canal! Una prestigiosa firma de abogados Y se propaga ahí sin control Y todo el mundo se vuelve loco Pues más o menos esto es lo que se nos presenta En Mayhem Que es la película que vamos a analizar hoy Que me ha parecido muy interesante Y que por una vez, curiosamente Coincido más con la crítica que con el público Ya que esta película me he encontrado Con unas notas bastante bajas En todas partes Tenemos un 5 con algo en Firm Affinity Un 6 con poco en IMDB O un 65% en Rotten Tomatoes Y a mi me ha parecido una película Muy divertida, muy correcta Muy bien dirigida, bien actuada Y que todo funciona No llega a descontrolarse en ningún momento Ni tenemos giros tontos Ni nada, sino que la película es bastante sólida Y resulta muy divertida Como protagonista tenemos a Steve Juen Steve Juen Bueno, es el de Glenn Glenn de The Walking Dead Para mi el pobre es Glenn de The Walking Dead Y eso va a ser complicado Que se quite, ¿sabes? Complicado No me digáis que no Es él Es él Glenn Bueno, pues Glenn interpreta a Derek Cho Que es un abogado Que trabaja desde hace pocos meses En esta firma Y bueno, es una persona Digamos que no está hecha para este mundo Porque tiene sus valores Su moral Y esta firma está llena de tiburones Y de hijos putas O sea, aquí la peña se pisan unos a otros Se putean a tope Son asquerosos Son personas repugnantes Y esta persona pues no No encaja mucho aquí Pero se da cuenta Que si quiere ascender en su trabajo Tiene que convertirse en un hijo de puta Y a los meses se va dando cuenta Que está perdiendo el norte Que está perdiendo su esencia Su personalidad Y en este contexto Se nos presenta nuestra coprotagonista Samara Weaving Que la conoceréis por películas como The Babysitter Yo la conozco por lo menos de ahí Esta tía me encanta O sea, me encanta De verdad Y en esta película se sale Una personaje chulísima Y bueno, ya si la veis ya me contaréis Samara Weaving interpreta a Melanie Cross Que es una chica que está intentando parar un embargo Un desahucio Y para ello va a hablar con Derek Derek tiene que comportarse como un auténtico capullo Y acaban llevándose a la pobre Melanie del edificio Seguridad la escolta para echarla de allí Y en este momento le cuelgan al pobre Derek Un caso que él no tiene nada que ver Pero que han metido la pata bien metida O sea, un auténtico escándalo Se lo cuelan a él Se lo calzan Y hacen que lo despidan ¿Vale? Pues justo cuando van a echarlo del edificio A él resulta que la policía cordona el edificio Y tienen que estar ocho horas encerrados Hasta que una especie de patógeno De antipatógeno, como se llame Un antídoto, digamos, para este virus Que no es mortal en absoluto La gente se vuelve loca Pero se puede recuperar perfectamente Pues se quedan ahí encerrados durante ocho horas El edificio lleno de personas Que de por sí son hijas de puta Pero que se les derrumban Todas las barreras morales y éticas Y ahí tenemos que estar ocho horas metidos Bueno, pues la película es una auténtica sucesión De violencia, sexo, destrucción Con una edición súper dinámica Buena banda sonora Buenas actuaciones Tengo que decir que Steven Yeun Bueno, lo borda en su papel Ya que tenemos una persona muy educada Muy correcta Y luego se transforma en un auténtico psicópata O sea, porque lo que hace esto Es que todo el mundo se convierte en un psicópata El más bueno, la mejor persona del mundo Se la pela todo en un momento dado Y claro, como lo acaban de despedir Os podéis imaginar El filtro se cae Y se lía el taco En ese momento va a unir fuerzas Con Melanie Cross Para, bueno, cada uno tiene su objetivo Pero se unen para intentar cada uno Uno limpiar su nombre, digamos Y recuperar su trabajo Y la otra evitar el desahucio La película tiene mucho gore Muchísima sangre Ya os digo, la edición es frenética Muy acertada La dirección también Yo conocía al director Joe Lynch Por una película en particular Que no está ni de lejos a la altura de esta Kilómetro 666-2 Conocida internacionalmente como Wrong Turn 2 Que era la secuela de una película muy correcta Era una especie de copia, homenaje De Las Colinas Tienen Ojos Y la segunda parte pues retomaba este rollo Pero muy serie Z Muy barata Eso sí, con muchísimo gore Ahí se le veía que al director le gusta Le gusta la sangre y las vísceras Y teníamos unas dosis de gore extremas Ahora, la película era malilla Era malilla tirando para bastante mala En este caso no En este caso tenemos una película Con presupuesto Es independiente Pero tiene su presupuesto Tiene su buena dirección Buena calidad en general Y ya os digo, la película a mí me ha resultado Muy notable Mientras que En las páginas web de críticas y tal Nos encontramos con Que al usuario medio No le ha parecido la película Muy buena por lo que veo No sé yo en qué contexto Porque ya os digo que para mí Todo funciona en este film Como podéis ver en Film Affinity Tenemos un 5,6 Que me parece una nota muy baja Para la calidad de este film Al menos, ya os digo Personalmente, siempre desde mi opinión En Rotten Tomatoes Tenemos un 83% En el tomatómetro O sea, los críticos Los críticos profesionales Como digo yo Le han dado un 83% Mientras que la audiencia Le han dado un 65% Que no es tan mala nota Se acerca más a mi criterio Pero creo que sigue siendo un poco baja Y en IMDB Pues tenemos un 6,3 Con 7.536 votos O sea, en general La película pues tiene unas notitas Bajitas Una cosa que tengo que decir Que me ha resultado agradable Es tener a un protagonista asiático Cosa que en Estados Unidos En Hollywood Es bastante complicado Espero que eso sea un Un cliché Que vaya derrumbándose con los años Porque es cierto que Que los actores asiáticos Lo tienen bastante difícil En Estados Unidos Los chinoamericanos O lo que sea Asiáticos Que viven en Estados Unidos Que tienen su nacionalidad Y tal Suelen tenerlo bastante complicado En Hollywood Y bueno Esta película Le da un papel protagonista A Steve Young Evidentemente El haber salido Y tener un personaje Tan importante En The Walking Dead Le habrá ayudado a eso Pero yo creo que Que se reivindica Que el papel que hace Está bastante guay Y creo que lo da todo Por su lado El papel de Samara Weaving Melanie Cross Es un personaje Del que tampoco sabemos mucho Pero que cuando La tipa se vuelve loca Es absolutamente maravilloso Lo digo Lo digo De totalmente Cuando se vuelve loca Es maravilloso Las caras de loca Que pone Como se parte el culo Con situaciones Absolutamente límite No quiero contar mucho Porque ya os digo Estos vídeos prefieren Hacer spoilers Y si hago spoilers Lo suelo avisar antes A mi personalmente Me ha tenido Enganchado y entretenido Desde el principio La película no baja de ritmo En ningún momento No hay momentos aburridos De relleno Sino que tenemos Acción desde el principio La exposición de la película Es muy divertida Tenemos a nuestro protagonista Narrando Prácticamente todo el rato No sé Me parece una película Muy correcta Y ahí veo gente Que le pone una estrella Hay cosas así Es como O sea Una estrella no Yo creo que hay pocas películas En el mundo Que merezcan una estrella Porque toda película Es un Cada película del mundo Por mala que sea Es un milagro Que se haya hecho Tiene un trabajo Te guste o no Tiene mil cosas Que algún Algún factor Algún actor Algún Componente de la película Siempre va a tener Un mínimo valor Una persona que le da Una estrella a una película Es un hater Eso es siempre Eso es siempre Hay películas que son horribles Pues algo Coño Algo Tiene que tener Y ya te digo Le pone una estrella Porque ni MDB No se puede poner cero Porque si no Se la pondría también O sea Hay gente que no sé Y lo que hacen es Desinflar las notas De una manera que yo creo Que es artificial Evidentemente No estamos ante una obra maestra No es una película Que sea impresionante Perfectísima No lo es Pero si que me parece Una película de notable Sin ningún problema El director hace un buen trabajo Yo creo Que vamos a ver más películas De este director Con más presupuesto Y probablemente A la buena de Samara Weaving La seguiremos viendo En más películas Porque la tipa Creo que tiene talento Y que puede dar bastante de sí Por cierto Podemos ver a Samara Weaving En Ash vs Evil Dead Que la comentamos ayer mismo En el canal Y ella tiene un papel En varios episodios De esta serie Por si no la conocéis Pues ahí la vais a ver Para mí Mayhem Es una película Altamente recomendable Para los fans Del cine fantástico Cine sangriento Y también comedia Tiene mucha mucha Comedia negra Mucho humor negro Y seguro Vais a disfrutarla Al menos eso pienso yo Así que nada Vamos a ver Tenemos que pensar En la nota Que le vamos a dar A esta película Yo personalmente Le daría a Mayhem Tres estrellas y media Sin despeinarme En absoluto Porque a mí me ha parecido Una película correctísima Y muy muy divertida Una película Para pasar el rato La hora y media Pasa volando Y todo Para mí Todo tiene Todo funciona satisfactoriamente Desde el principio Desarrollo Y final Me ha parecido Muy satisfactoria De principio a fin Y por eso Os la recomiendo Pues nada amiguetes Aquí tenéis otra Backy Review Estamos a tope Señores Y miradme Tampoco estoy hecho mierda O sea Estoy un poco cansado Pero no estoy tan hecho mierda Eso de subir dos vídeos Al canal Al otro canal Y aquí un vídeo Ahora todos los días O sea Madre mía O sea Tiene su Tiene su rollo Pero estoy recibiendo recompensa Todos los días Literalmente todos los días Están llegando nuevas personas A Patreon Que pues se ve que les gusta Este canal Y que quieren apoyar Y os lo agradezco muchísimo Ya sabéis Como este canal No tiene los números Del otro Os agradezco muchísimo Todo apoyo Ya sea viendo los vídeos Comentando Compartiendo Dando like Y por supuesto En Patreon Así que nada amiguetes Dejamos el vídeo por aquí Espero que hayáis disfrutado Que os haya resultado de utilidad Y que disfrutéis de Myhem Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Besitos Y hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!